Sonson fue incluido en la programación del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Este festival que llega a su versión número 29 se estará realizando entre el 29 de junio y el 6 de julio. Vamos a tener el 4 de julio la oportunidad de celebrar este festival internacional en nuestro municipio, ya que convoca para este año diferentes actividades en el Valle de Aburra y las diferentes subregiones del departamento. Sonson, en coordinación con la Administración Municipal y a través del convenio con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Corporación de Arte y Poesía Prometeo, se van a realizar dos actividades el 4 de julio, reitero. A las 3 de la tarde un taller de creación poética en la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango, en el Auditorio Lucía Javier y a las 7 de la noche lectura de poemas en el Centro de Convivencia Ciudadana. Entonces vamos a tener la presencia de tres poetas, uno colombiano, uno de Bulgaria y la otra persona de Túnez. Esta última va a ser quien va a realizar el taller a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura. Ambas actividades estarán abiertas al público en general de forma gratuita y sin previa inscripción. Va dirigido principalmente a artistas, gestores culturales, poetas del mismo municipio, personas interesadas también en la creación poética, preferiblemente que sepan leer y escribir para poder realizar algún taller de lectura y escritura dentro de la actividad a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche pues sí podemos, cualquier persona puede ir ya que se va a tener la lectura de poemas en el Centro de Convivencia. El trabajo cultural que se viene llevando a nuestro municipio también gracias a esa percepción que se tiene desde el instituto, desde otras partes del departamento y que ven a Sonzón como un enfoque cultural permite también el desarrollo de este tipo de actividades que esperamos, acojamos como son zoneños y demos también ese hermoso trabajo y ese hermoso fruto de la cultura y la poesía en este caso que se tiene en grandes personas de nuestra localidad. Esta nueva versión del festival tiene como emblema desde el corazón de las comunidades por la paz y la soberanía de los pueblos. ¡Gracias!